Con la presencia del primer mandatario del país, Juan Manuel Santos, el vicepresidente Angelino Garzón, algunos ministros y embajadores de Canadá y Naciones Unidas, el gobernador del METE y el alcalde de Villavicencio, se llevó a cabo la celebración y conmemoración del Día de la Memoria y la solidaridad con las víctimas. Va a ser recordado en nuestra historia, 9 de abril del año 2012, porque hoy damos un paso muy importante hacia la reconciliación de este país. Hoy estamos conmemorando lo que se ha llamado legalmente el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas. Aquí en Villavicencio, pero en 25 municipios más del país, se está celebrando este día el reconocimiento de todas las víctimas. En 25 municipios más del país se conmemoró el Día Nacional del Conflicto Armado el 9 de abril. En la capital del METE se concentraron en el Coliseo Álvaro Mesa Amaya, más de mil personas del METE y otras zonas del país, que han sido afectadas directa o indirectamente por la violencia en Colombia. El primero de enero, o sea hace tres meses, se han indemnizado en este gobierno 75.006 víctimas por la vía administrativa que corresponde a 27.184 familias. Nuestro compromiso durante el gobierno es haber reparado integralmente a un poco más de 400.000 víctimas, 411.000 para ser exactos. Esto equivale a 139.000 solicitudes o a 140.000 familias. El principal objetivo de la ceremonia fue honrar la memoria y hacer un reconocimiento de los hechos que han victimizado a los colombianos y colombianas, por lo que en el acto se presentaron víctimas de varias regiones del país. Que la nación tiene que ir de la mano de los territorios y en esto también hemos venido trabajando. Se han instalado en estos tres meses y están sesionando 32 comités de justicia transicional y se han acompañado a 700 municipios en la elaboración de sus planes de desarrollo para que integren la atención a las víctimas, la reparación a las víctimas en sus planes de desarrollo. Eso es muy importante, que eso quede consignado en los planes de desarrollo de todos y cada uno de los alcaldes. Desde el día anterior se desplegó un amplio operativo de vigilancia en los alrededores del complejo deportivo y en toda la ciudad, con la participación de todos los organismos de seguridad para garantizar la tranquilidad y el orden público durante la realización de la ceremonia.